Bueno, pues vamos a escuchar ahora la conferencia plenaria de la profesora Isabel Tosa. No estamos todos porque una de las mesas todavía que tenía un ponente más todavía no ha terminado. Bueno, obviamente no voy a presentar a la doctora Tosa, que tiene una larga trayectoria en el estudio de la literatura de la historia del Perú del siglo XIX y del siglo XX. Yo recuerdo hace algunos años cuando estuve en su defensa de tesis en Poitiers sobre las escritoras peruanas del siglo XIX, pero desde entonces ha ampliado muchísimo sus campos de trabajo, sobre González Prada, sobre el cual creo que están por salir dos libros, ¿no? Y también sobre otros temas como la pintura de los años 20 y 40 en el Perú. Entonces, el tema de la conferencia de hoy está vinculado con ese trabajo que ya ha ido desarrollando sobre González Prada en los últimos años y se titula Revisitando la vida y la obra de Manuel González Prada. Muchas gracias Bernard, merci beaucoup. Mais ce qui était prévu, c'était d'abord que toi, tu prennes un peu la parole, puisque l'événement, c'est un hommage à Bernard Lavallée. Et j'ai vu des personnes qui m'ont dit, mais il va parler, on vient de l'écouter. Donc, je te prie de dire ce que tu avais prévu, je crois. Ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vus. Mais ce que tu avais prévu de dire d'abord, parce que tu n'as pas besoin d'une heure. Alors, doncs, ya que me obligas, effectivement, avant tout, je voudrais remercier à tous et à tous de la présence en Mordeaux et en ce congresse. Effectivement, pour moi, c'est un, bon, un grand honor, mais aussi un grand plaisir que vous êtes en une université en laquelle pendant la frousslerie de, bon, ne vais pas dire, de 28 ans, j'ai été enseigné, non en cette maison, mais en la partie universitaire et de l'investissement de enfrente, et en laquelle j'ai tratté durant tous ces années de sensibiliser aux étudiants et les étudiants sur les réalités américaines et, en particulier, par exemple, les peruels. Et aussi, pour moi, c'est un grand plaisir et un honor, parce que, effectivement, ce que je vois, c'est que, de congresse en congresse, le public signe également importants numéricament, mais, surtout, j'ai une renovation constante de les jeunes et les jeunes qui se préoccupent et qui se préoccupent, qui se préoccupent, qui se préoccupent, qui se préoccupent, qui se préoccupent des années de leur vie, et, très précisément, beaucoup plus, au étudier, au connaissance de notre querido Perou, je peux dire, notre querido Perou, même si je suis peru, et doncs, je crois que, aussi, pour terminer, parce que nous... es un rayo enorme que ha tenido que realizar con este congreso, porque como para todos los congresos de la asociación, que son congresos mundiales, reunir dinámicas, reunir fondos y crear ese movimiento cuyo resultado es el de hoy, de mañana y de pasado mañana. Creo que merece efectivamente un reconocimiento grande y en nombre de todos ustedes agradezco a Isabel todo lo que ha hecho para que estemos aquí reunidos y a gusto. Entonces, ahora sí le doy la palabra. Gracias. Muchas gracias. Es decir que, pese a haberse jubilado ya hace un par de años, sigue investigando con una dedicación, con dedicación exclusiva, ahora que tienen la suerte de no dictar. Entonces, mil gracias por todo lo que ha realizado hasta ahora sobre el Perú y adelante, hasta los cien años, por favor. Bueno, tan largo me lo fíais. Gracias. Lo que les voy a presentar, no tengo un texto, ojalá tengamos la técnica, y no lo he revisado por estar con todo lo que es la logística en esas 72 últimas horas. Así que, va a ser algo improvisado, lo que no es, la parte no improvisada son las imágenes y los comentarios que acompañan, que sí corresponden a todo un trabajo de presentación. ¿Está marcado? Bien, entonces, bueno, en el título, y por favor, nos indican la hora, cuando toca la hora de la comida, del almuerzo, en francés, algo fundamental. En todas partes puede ser, observen este sobre, se trata de una carta enviada por Luis Ulloa a Manuel González Prada, cuando estuvo viviendo aquí en el Perú, con Adriana de González Prada y el hijito Alfredo. Al lado, les he puesto la foto que está en el libro de Adriana, mi Manuel, foto tomada en los años 1930, de donde estuvieron en la Juez Juanclán de Bordeaux. Hay dos cartas en la Biblioteca Nacional del Perú, de Luis Ulloa, al menos que he leído, de Luis Ulloa a Manuel González Prada, dos cartas enviadas desde París a Bordeaux. Entonces, mi Manuel, Adriana de Bernay habla de la relación que tuvieron con Luis Ulloa, lo acogen, lo reciben, debe ir, como diplomático creo que a Bélgica, y en un primer tiempo no tiene dinero para ir, y luego permanece, permanece más del tiempo previsto en París y le faltan fondos. Entonces, les he puesto aquí parte de la carta de Luis Ulloa, y he puesto un comentario, generosidad versus viveza. La generosidad es la de los González Prada, como vamos a ver más adelante, y la viveza es lo que resulta de la correspondencia del contenido de la carta, y lo que dice Adriana también acerca de esa figura. Y también he seleccionado esta parte de la carta, porque hay personas aquí que llevan el mismo nombre, los aludidos en la carta. Después de su tarjeta postal, escribe Luis Ulloa, del 25 de julio no he tenido noticias de ustedes, no se conservan cartas de Manuel González Prada, al menos en el Perú, no se sabe dónde estaban, sino por Desarnot, Desarnot era el cónsul del Perú aquí en Bordeaux, con apellido francés, franco-peruano, que me escribió haber visto a usted, he estado bastante mal con un poco de influencia, si no le es imposible, me hará usted el más grande de los favores, enviándome un mandato poste, postal, dinero, de unos 25 a 20 francos, ese poco dinero me servirá para sostenerme hasta el 20, día en que espero recibir fondo de vice, ahí está, a quien no puedo apelar extraordinariamente, aparte de que está ausente de Lausanne, un muy cariñoso bebé, el hijo de la pareja, saludos a la señora, les desea la salud y la felicidad que él no tiene ni suyo. Lo mío no es muy ideológico, lo que presento ahora, a partir de ideológica creo que la debaten en otras mesas, y la debatirán más adelante, sino más bien es la biografía de Manuel González Prada. Creo que en todo caso en la obra de cualquier persona, en la obra escrita, la parte personal, subjetiva, es sumamente importante y determina también esa obra. Entonces, había puesto generosidad versus irpidezas. En la Biblioteca Nacional del Perú, la parte correspondencia y pistolario de Manuel González Prada es la parte sobre cuando él fue director de la Biblioteca Nacional, eso es lo que se conserva. En cambio, están archivadas las cartas del padre Francisco González de Prada, porque se ha dicho muy poco, y es el tema que he investigado más bien. Entonces, ¿qué se observa en estas cartas que recibió el padre de Manuel González Prada? Pedidos constantes, pedidos de todo el sur del Perú, como por ejemplo, y de Lima, y entresacado, tienen a la vista la foto de una carta de Fernando Casós, escritor, político liberal y también secretario de los hermanos Gutiérrez en ese momento de esa revolución, en fin, una figura controvertida. Hay cartas, entonces, de Fernando Casós a Francisco González de Prada, como esta, en que pide un préstamo de 300 a 400 pesos para curar a uno de sus hijos y se compromete a reembolsar en un par de meses. Bueno, sí, el dinero fue reembolsado las más veces es lo que aparece en la correspondencia. También hay una carta de Manuel Atanasio Fuentes, anterior, de años antes, pide un préstamo de 200 pesos y lo reembolsa. Aquí, puesto como título, Tropismo Boliviano de Francisco González de Prada y José Rufino Chinique. Tropismo es un homenaje al profesor aquí presente porque en la relación que tuve con él desde hace ya 30 años, en realidad, fue una de esas palabras que empleaba, que le gusta, que me parece que le gusta y he tenido que buscar qué significa porque yo no la uso. he exagerado un poco al poner Tropismo Boliviano, pero por ese homenaje. Entonces, Tropismo Boliviano de Francisco González de Prada y José Rufino Chinique, creo que ese es uno de los vínculos entre el que fue presidente de la República, Chinique, y el padre, Francisco González de Prada, por tener mucha relación con Bolivia. Pongo el padre, Francisco González de Prada, nació en Lima, pero era una familia realista, o sea, opuesta a la independencia del Perú, de forma que cuando la victoria de Ayacucho en 1824 salieron a Bolivia, fueron a vivir a Cochabamba desde 1825 hasta 1838. Se casó en Arequipa con Josefa Álvarez de Ulloa y se instaló primero como abogado, también en Arequipa, con un boliviano como socio y que era su primo, que se llamaba Miguel Aguirre González de Prada. Perduran los vínculos con Bolivia, es lo que aparece en ese epistolario del padre de González de Prada, de Francisco, con cartas a Miguel Aguirre, mi estimado hermano, lo llama, y Miguel Aguirre resulta que es el padre de Nataniel Aguirre González de Prada, considerado o como el editor o como el autor de la novela más importante para Bolivia, para el 19, Juan de la Rosa, Memorias del último soldado de la independencia. Las cartas de Aguirre, de ese primo de Francisco González de Prada, tratan de la situación en Bolivia, esa vida política sumamente agitada, con menciones a los presidentes generales Valli Vian y Belzú. Doy el ejemplo de una de esas cartas desde el Cusco, en este caso desde el Perú, en el 851, en que informa de hubo un intento de golpe, de revolución contra el chinique, y la carta cuando uno la tiene en la mano choca bastante esa realidad inmediata. El día en que a Porfilla se celebraba el natalicio de su excelencia, hubo de ser asesinado en la ciudad a la salida del teatro y al mismo tiempo debía estallar una revolución. Los anarquistas habían conquistado a dos o tres oficiales en cada acuerdo. El presidente tuvo avisos oportunos y todo se les frustró. El análisis del vocabulario del léxico político de la época también es muy interesante. Cuando aquí tenemos anarquista no es el mismo sentido que tendrá o no son las mismas figuras a finales del siglo XIX. Las cartas entonces de Francisco González de Prada, el carteo es constante, Echenique es quien le propone el padre perdón que dice que está interesado por una senaduría, luego escriben ambos contra Castilla y contra Berzún, Echenique sale al exilio después de la revolución y de la batalla de La Palma, entonces les he puesto para los que no saben dónde fue esa batalla de La Palma, todos sabemos que hubo una batalla de La Palma entre Echenique y Castilla, la batalla de La Palma fue en la misma ciudad de Lima o en Miraflores, ahí donde se ubica la Huaca Juliana o Pucliana. La batalla de La Palma terminó entonces con la victoria de Castilla, el segundo gobierno de Castilla, segunda presidencia el 5 de enero de 1855. Salieron al exilio tanto de Echenique como la familia González de Prada. Pongo una cita de mi Manuel de Adriana de Bernal acerca de este exilio porque hay una indeterminación en las demás fuentes sobre cuándo se exiliaron, cuándo fueron a Chile. Ella dice en esa carta dirigida a Luis Alberto Sánchez contestando a las preguntas de su carta le diré que sin estar completamente segura respecto de la época de su estadía en Chile deduzco que fue y os sacó partes de la carta en el año 55 después de la derrota de Echenique en La Palma siendo y agregar esa información siendo Balta quien desteró a su padre yendo toda la familia a recibir en Santiago. Ese testimonio de Adriana de Bernal también es interesante porque es el inicio de lo que luego va a ser la biografía de Emanuel. Son unas cartas dos hojas tres carillas que están en la Biblioteca Nacional. generosidad versus viveza Fernando Casós figura muy cuestionada publicó lo que denominó el cuadro secreto de la distribución de la deuda consolidada de 14 millones de pesos en 1854 y eso fue reeditado como lo ven en ese documento resulta que Echenique hubiera recibido dos millones y Francisco González Prada 28 mil pesos. Si esa información es cierta es muy poco y eso nos lleva a la diapositiva siguiente eso lo explica todo es decir la familia González Prada no fue no gozó de la opulencia que se suele decir de ella. Contra el tópico de una familia aristocrática consolidada consolidada es irónico la hermana mayor de Manuel fue casada es extraño a los 17 años sin dote en 1859 cuando todavía vivía el padre Francisco y porque fue casada bueno a mi parecer es una interpretación se encargó de criar a las ahijadas de Domingo de Mendoza el esposo muchas niñas por otro lado después de la muerte de Francisco González de Prada en 1863 la situación económica de la familia no fue tan holgada lo rarísimo es que se volvió a casar la madre de Manuel González Prada Josefa Álvarez de Ulloa la viuda de Francisco González de Prada se volvió a casar con uno de los hijos del marqués de Valle Humbroso después de nueve años de viudés y teniendo más de 50 años eso es extraño y una información es el testamento publicado por Luis Alberto Sánchez en su obra magna dedicada a Manuel González Prada el testamento fechado de 1886 revela a mi juicio un desglasiamiento que poseía la señora Josefa de Ulloa una casa la famosa casa de Lima de toda la familia una casa en Huancabelica parte de una casa en Arequipa y un crédito sobre una una hacienda lo que hay en el testamento publicado por Luis Alberto Sánchez y por Manuel Sanuteli Rosa es esto los bienes que hoy poseo es el testamento y que son los mismos que poseía antes del segundo matrimonio los cuales lejos de aumentar o mejorarse se han disminuido para atender a las necesidades de la familia no habiendo contribuido mi segundo esposo al mantenimiento de sus obligaciones que le impone su estado y por último declara que trajo a mi casa valor ni mueble alguno es decir ese segundo casamiento fue un pésimo negocio para la señora Josefa de Ulloa y hay otra información que además el segundo esposo que hablaba con un viejo andaluz era un jugador despilfaraba el dinero en el juego Luis Alberto Sánchez da como indicación que la primera el primer poema publicado de Manuel González Prada fue en el comercio el 18 de septiembre de 1867 le pedí en un momento a Flor Malkin doctoranda de esta universidad y de la católica que buscara esa carta en el comercio me envió la foto de la carta y esa carta esa perdón esa letrilla nunca la publicó Luis Alberto Sánchez en las obras completas quedó apartada esa letrilla es interesante por el tema que plantea parece premonitoria ya que es una letrilla que denuncia la empleomanía la letrilla es del 18 de septiembre de 1867 momento en que Manuel González Prada está ocupado por la chacra el cultivar tanto en Lima como en las afueras de Lima lo que recordó luego un periodista en 1917 esa entrevista en que González Prada dijo esto me dediqué por entero a la agricultura criaba gusanos de seda es decir una agricultura industrial que corresponde también a lo que plantea Manuel Pardo en los años 60 modernizar el Perú es tener esa agricultura exportadora me dediqué por entero a la agricultura criaba gusanos de seda ocho años de mi vida pasaron en el campo en una labor activa y fecunda les voy a mostrar un poco el poema el poema entonces esa letrilla es larguísima solo he sacado unas cuantas estrofas significativas del contenido empieza así ha terminado ha terminado el afán de este pueblo y el desorden a reinar empezó el orden afirma gozoso Juan y yo digo que ya creo que ha cogido Juan empleo o revolución maldita Mateo exclama bufando mas don Cosme va gritando ven revolución bendita y es que ya pescó Mateo lo que Cosme busca empleo aquí estamos trabajando el tema de la migración la historia de la migración entonces cada vez que aparece otra nacionalidad que peruana y también la migración interna me interpela me interesa en la letrilla tenemos alegra el oro al inglés al italiano el bemol el tabaco al español las bambollas al francés la ganga y el burreo del peruano es el empleo sobre el burreo no está en el diccionario de peruanismo de la academia la última edición he estado buscando es algo que debo solucionar continúa veré doctor que no mate viejo que no mate viejo sin tos ni cataro inglés que no empuje el jaro banquero botarate antes que calle mi deseo a peruanos sin empleo si topo con un peruano su oficio no le pregunto pues solo al verle va junto que no meter Dios la mano y estar por medio asmodeo ha de vivir del empleo es el peruano paciente apacible suave almíbar paloma sin asíbar mas vencerá en lo valiente a meneldao y a teseo si le toca un empleo y termina la última estrofa democracia que simpleza civismo quitan allá cándido no hay que no de ya por la patria su cabeza que el civismo es de baneo y la patria es empleo es de una tremenda actualidad esa letrilla de 1867 vale para muchos países del mundo también vale para aquí para Francia dicho sea de paso no soy chauvinista creo que vale para todas partes pero lo expresó muy bien Manuel González Prada aquí les recuerdo el discurso en el Politeama ese famoso discurso que presenció el presidente el general Cáceres con esa frase el 28 de julio de 1888 indios de punas y serranías mestizos de la costa todos todos o sea se incluye se incluye como mestizo de la costa todos fuimos ignorantes y siervos y no vencimos ni podíamos vencer los culpables somos todos eso es es también muy conocido el ensayo de nuestros indios que nunca publicó Manuel González Prada que lo publicó Adriana en 1924 en la edición de horas de lucha ahora bien en nuestros indios tenemos esa frase y por eso también he puesto la foto sobre cómo era Manuel González Prada físicamente nadie merece el calificativo de blanco puro aunque lleve azules los ojos y rubio el cabello solo debemos recordar que el mandatario con mayor amplitud de miras perteneció a la raza indígena se llamaba Santa Cruz lo fueron cien más y a valientes hasta el heroísmo como Cahuide y a fieles hasta el martirio como Olaya esta cita es como para memorizar representativa del pensamiento de Manuel González Prada contra todo lo que se ha dicho de él como aristócrata ocioso etc esa es la única foto de Adriana de Bernal joven y ella comenta en el viaje que la lleva por primera vez al Perú en ese viaje que no fue un viaje de migrante sino más bien de para olvidarse de las penas de Francia por haber perdido a su madre a sus hermanas a sus hermanas era una niña 10 años y va con el hermano y el padre está a bordo de un barco y entre Panamá y Paida le sucede eso una anécdota que la relaciona con Echenique una mañana al salir de mi camarote me crucé con el general Echenique llamándole la atención mi largo pelo rubio que llevaba suelto y me daba más debajo de la rodilla tomándome de la mano me llevó hasta una banca cercana y sentándose él me empezó a peinar y a desenredarme el pelo con sumo cuidado y paciencia desde ese día fue su entretenimiento cotidiano hasta trajo un peine de caray de largos dientes que después me quiso regalar y no lo acepté y continúa cada vez la séance duraba más de media hora y le llegué a tener miedo al respetable general huyendo de él para librarme del martirio lo que tienen a la vista es la torre de montaña que está muy cerca de aquí que está como a una hora de de burdeos en el límite del departamento de gironda y dordoña la puse como ilustración de estas reflexiones de Manuel González Prada acerca del idioma reflexiones contra el etnocentrismo y el eurocentrismo dice montaña gustaba de un hablar ingenuo y simple tal en el papel como en la boca un hablar suculento y nervudo corto y conciso no tanto delicado y peinado como vehemente y brusco hoy montaña gustaría de un hablar moderno un hablar humano y del siglo XIX como el suyo fue un hablar francés y del siglo XVI como se ha recordado esta mañana González Prada escribió sobre el pensador francés Renan varios ensayos hay muchas menciones a Renan y además un texto recopilado en nuevas páginas libres me parece es decir que no fue editado por Manuel González Prada ese texto es aproximadamente de 1892 por ser momento de la muerte de Ernest Renan dice lo siguiente Manuel González Prada la foto es una foto de ese pensador francés los escritores franceses se muestran por lo general accesibles lianos y benévolos principalmente con los sudamericanos a quienes miran ya no como salvajes vestidos de plumas sino como presidentes derrocados o futuros dictadores bueno se podría invertir la cita porque también los franceses cuando van a Chile cuando van al Perú a inicios del siglo XIX les abren las puertas las autoridades locales y al contrario les encanta hablar francés con esos viajeros que en realidad no tienen ningún papel en Francia continúa González Prada los dodeis los dolas sufren el interrogatorio y el gasconeo del hashtag el gasconeo aquí me interesa porque es la forma de hablar de aquí entonces tiene una resonancia especial pero no se habla bien gasconeo tengo que tener cuidado me llama la atención esta cita pero se las cobran los escritores franceses se las cobran ya con una sonrisa maliciosa ya con un calambú de buen gusto ya con la inevitable clásica pregunta ¿cómo anda la revolución en su país? no todos comprenden la sangriente ironía oculta en la sonrisa melosa de un francés importunado bueno creo que si alguien si un francés quiere entrevistarse con Vargas Llosa por ejemplo y le toca la puerta no le van a abrir la puerta de eso se trata lo que los peruanos pretenden al revés tampoco funciona no se le abre la puerta a un don nadie puse aquí una foto del manuscrito de Manuel González Prada de Páginas Libres que está en la Biblioteca Nacional del Perú con anotaciones agrego con anotaciones inescrupulosas del primer editor 1946 si se fijan en lo que está escrito abajo bueno exactamente el editor de 1946 hace lo que Manuel González Prada le criticó tanto a Ricardo Palma respecto a los libros de la Biblioteca Nacional Ricardo Palma escribía en los libros de la Biblioteca Nacional pero también era lógico porque Ricardo Palma era el mendigo el bibliotecario mendigo quien logró rescatar la Biblioteca Nacional en ese caso los libros prácticamente eran suyos los libros de la Biblioteca Nacional bueno esto choca un poco verdad que la complejidad de Manuel González Prada está en esas citas dispares que contradicen lo que uno puede pensar en notas acerca del idioma dice esto los provenzales en Francia los flamencos en Bélgica los catalanes en España en fin todos los preconizadores de lenguas regionales en detrimento de las nacionales intentan una obra pueril y retrógrada al verbo de gran amplitud usado por millones de hombres y comprendido por gran parte del mundo intelectual prefieren el verbo restringido empleado por miles de provincianos y artificialmente cultivado por unos pocos literatos escribir mi reyo en provenzal y no en francés la atlántida en catalán y no en español es algo como dejar el ferrocarril por la diligencia es decir Manuel González Prada no es un fanático del plurilingüismo vamos a decirlo así no obstante el testimonio de Adriana de Bernoy es interesante acerca de esa figura que fue Gabino Pacheco Segarra autor quechuista muy reconocido en la época Adriana escribe lo siguiente entre los numerosos amigos que venían a casa don Gabino Pacheco Segarra era tal vez el que menos pretendía aturbar la tranquilidad monacal del ambiente limenio con luchas subversivas Cusquenio de unos 55 años había pasado la mitad de su vida en Europa primero en París como ataché a la alegación del Perú eso falta investigar luego en España profesor en la Universidad de Salamanca muy ilustrado y gran quechuista había traducido al francés de Saloyantay el célebre drama incaico valiéndole fama entre los lingüísticos y europeos y es la cita de Adriana me choca un poco el discurso en notas acerca del idioma por un idioma nacional y todo lo demás que escribe Manuel González Prada somos mestizos indios en mi Manuel la esposa del escritor explica cómo fue publicado minúsculas es el librito emblemático del modernismo y que la Academia Peruana de la Lengua volvió a editar por primera vez en forma facsimilar hace dos o tres años por iniciativa de Ricardo Silva Santisteban Adriana de Verneu dice lo siguiente se nos ocurrió reunir esos versos sueltos y formar con ellos un librito que se llamaría minúsculas minúsculas tanto por el tamaño de sus composiciones como por su forzoso diminuto formato por fin accediendo a Manuel a nuestras exigencias quedó convencido que entre los tres nos repartiríamos el trabajo es muy interesante pensar cómo nació este libro que es una biblia del modernismo peruano él nos daría el material Alfredito lo cajearía y yo lo imprimiría y la imprenta con la que hicieron minúsculas es esta que tienen a la vista es una imprentilla de juguete que tenía en su posición Jorge Puccinelli en el instituto Raúl Porras Barrenechea y que tenía de una entrega de la familia Ferrari imprenta de juguete de Alfredo niño de 10 años al volver de Europa la postura política de Manuel González Prada como bien es sabido se radicaliza escribe en periódicos obreros o en revistas obreras anarquistas como Los Parias Los Parias es una publicación que sale cada mes cuando hay dinero cuando el editor llega a recibir dinero para publicar en Los Parias hay muchísimas contribuciones de Manuel González Prada las más anónimas y es porque luego fueron recortados los textos que se han podido identificar como de González Prada entre esas contribuciones está un artículo titulado Los Congresos con con esas simples iniciales DS no sé si alguien tiene la explicación de DS todavía yo no la tengo a veces firmaba DS y otras veces SD de Octubre de 1906 como autómatas o bombas de arrojar discursos funcionan tan mal que a menudo se llevan de encuentro el sentido común y la gramática los congresos los congresistas los congresos sirven para manifestar la incurable tontería de nuestras muchedumbres que se dejan dominar por una manada cerril a medio civilizar y semi-analfabeta sin la más leve inclinación a lo justo ni a lo bello con el solo instinto de husmear porque al lado viene la ración de paja y grano bueno crítica durísima que se repite en el texto Nuestros Legisladores publicado en Horas de Lucha basta de reformas y proyectos de logomaquias y galimatías más de 80 años hace que ustedes viven chacharreando en las cámaras desbarrando en los ministerios rastacuerreando en las legaciones y dragoneando en los puestos de la administración pública vayan unos a carenar buques lo que él hizo en los 60 no era ese aristócrata ocioso sino que fue a cultivar a introducir nuevas técnicas en el campo vayan unos a carenar buques otros a barretear minas otros a mandar legumbres otros a bordar cazullas otros a manejar escobas otros a cegar hierbas o quebrantar novillos bueno ya estamos llegando al final como bien es sabido Manuel González Prada quiso renovar completamente la poesía lo que le interesaba era el ritmo uno de sus poemas poema en prosa y no va en ese sentido con la poesía en prosa es en exótica es un poema titulado mi muerte en el que lo que le guía es el ritmo ritmo binario y también la temática quiero yo morir consciente y libre en medio de frescas rosas lleno de aire y luz mirando el sol ni mármol quiero ni tumba estamos en los años 10 lo que quiere es imposible pira grilleda casto y puro fuego abraza tú mi podre viento al lado lleva tú mi polvo al mar y si algo en mí no muere si algo de rojo fuego escapa sea yo fragancia polen nube ritmo luz idea esa foto esa foto es muy conocida de Manuel González Prat Adriana da la explicación de la foto en una carta dirigida a Luis Alberto Sánchez entonces sin publicar explica Manuel me pedía le hiciese hervir agua con ácido bórico luego echaba la goma que hacía derretir moviéndola como aparece en ese retrato que le sacó Alfredo o sea no está tomando una copa está como nosotros copiando y pegando esa foto que le sacó Alfredo sorpresivamente en el comedor en el mismísimo sitio donde le sorprendió la muerte un ensayo inédito un ensayo titulado Los viejos de 1915 cada generación padece la manía de ver niños en los hombres de la generación llamada a sucederla y blasonar de haber culminado la evolución humana que higiene psíquica debemos seguir si deseamos conservar en los últimos años la juventud del pensamiento que higiene no someternos a sistema alguno de verdades definitivas sino regirnos por una sucesión de verdades provisorias viviendo listos a dejarlas como se deja una ropa envejecida o un bastón gastado por el uso un texto un poco que contradice la frase siempre repetida del discurso en el politeama a los viejos a la tumba a los jóvenes a la obra va evolucionando como cualquier persona Manuel González Prada recibió a César Vallejo en febrero en febrero de 1918 se ha publicado el testimonio y saco esta cita y las interrogaciones y las incorrecciones gramaticales le pregunto yo César Vallejo y las audacias de expresión González Prada sonríe de mi ingenuidad y labrando una demanda de tolerancia patriarcal me responde esas incorrecciones pasan por alto y las audacias precisamente me gustan y la última diapositiva es un la edición de Bajo el oprobio lo póstumo de 1933 editado por Alfredo González Prada en París en exilio diplomático en exilio en París lo llamativo de Bajo el oprobio es la mención que tienen abajo dice este libro para este libro no no se necesita autorización se puede publicar cualquier persona lo puede publicar es contra la dictadura y me parece un testimonio muy raro un libro donde se dice libertad de palabra libertad de palabra para luchar contra la represión del Perú del año 33 34 pero primero había sido escrito en 1914 contra los mismos las mismas figuras o figurones como escribió González Prada muchas gracias hemos terminado aplausos